Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo directo de The Aspire Set versión Android aquí fue que nos lo dejamos la otra vez a ver podemos mejorar mejor un poco la armadura hemos mejorado eh mejoramos un poco para que tengamos la mejor experiencia y que ok no sé si estoy en vivo pero bueno no hay mal no hay mal uff buena una nueva arma si señor esta arma esta arma si que me gusta esta si ok 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 muere te digo eh a ver a ver a ver hay otro tío otro tío me va a quedar sin munición 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 de danos de arma esto ok a ver por dónde va a por acá ah por aquí madre mía a la verdad es un minuto ya lo digo también otro tío Madre mía No por eso Vale, vale, saludos a todos los que estén en el chat Si no lo comento es que estaré concentrado con este juego En fin ¡Hostia! ¿De dónde salió este main? Yo mejor me voy Adiós, 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 adiós Uff, esto tío se está mutando demasiado Cuidado, eh Más tíos Ok No, se me está... Oh, joder No, 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 no Bueno, caeré, aunque sea, tengo munición Madre mía, estos tiros Uy, recuerdo esta parte Si, 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 lo recuerdo Lo recuerdo, lo recuerdo Lo recuerdo exactamente igual Bueno, este juego lo había pasado Antes en Youtube Lo pasé en Andes Si, 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 lo pasé muy Andes Saludos los de chat Tener que estar leyendo el chat Quitando el juego, poniendo otra vez Estoy haciendo directo con otra aplicación Porque con el Este Ian Blast me la guiaba mucho Y me cortaba en directos en dos partes Bueno, en tres partes me ha cortado Pero bueno, es lo que hay En fin, vamos a ver Perfecto, más munición de esta arma Más munición Tenemos seis La podemos cargar Aunque necesitamos más A ver, vamos bien No se ha parado No se ha parado esta parte yo la hice antes la hice antes en youtube si 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 esta pandemia estoy recordando todo lo que hice en este de a Spicer ay nos toca un boss si 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 nos toca un boss cuidado chicos que nos toca un boss asi que ostia no 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 este tio no por favor no 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 a ver bueno caigamos vale el boss esta activado pero bueno es el unico que esta en el chat ah joder otra vez jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje vale bueno vamos a tener un combate aquí así que vamos a la de caña esta misión de Aspire hola Alan bienvenido como estas como se ve el directo espero que se vea fluido porque ni ni no estoy viendo perfecto me alegro por eso espero que no se me pare el directo porque si no no puedo hacer esta misión esta misión me ha costado muchísimo que nos vamos a enfrentar al primer boss de este juego realmente realmente a ver no me dedica la brújula esta para por acá si la E3 se viene casi si por poco vamos por fin vamos a comprar algo chicos vamos a comprar algo vamos oh joder a verlo a Isaac uy pudimos ah no no tenemos me faltaría más créditos más créditos para comprarme la segunda armadura la tercera armadura cuesta uy cuesta demasiado la tercera armadura la cuarta cuesta cuesta demasiado madre mía te falta más dinero te falta más dinero me falta mucho dinero para comprarme otra armadura para que tenga el inventario más más espacio tengo a ver esto es el inventario y tenemos nueve de munición de de plasma de plasma no quince perdón nueve y quince son como veinte y uno tenemos tres munición de de motosiega dos de bueno no quiero comprar nada mejor voy a ahorrar para comprarme una nueva una nueva armadura si encontraremos más municiones en este lugar aquí se viene el boss voy a morir bastante espero realmente aquí tenemos al al boss que vamos a enfrentar en la primera pelea con este boss hostia obviamente me uy vamos a ver corre corre Isaac corre Isaac corre corre Isaac no muere este tío corre Isaac oh joder voy a morir me quedé sin munición uy vale corre 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 Isaac madre mía que lío es esto oh hostia me altercí otra vez voy a morir y es lo único que voy a hacer morir 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 me estoy disparando de todo y estoy gastando toda la munición en este tío muérete ya chaval espalante se me acabó se me acabó he congelado uy caiga 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 tío caiga vamos hostia la mía chá praise chá hay 59 qué Pero no muere este tío No muere sin mortal o qué Ya muere este tío Ahí está Vamos, vamos, vamos Vamos Hola Michelle, bienvenida Vamos, tío Por fin Me ha gastado toda la munición Que tenía Vamos, vamos, vamos A ver cuánto tengo Que no se escucha el juego ¿Cómo que no se escucha el juego? Lo estoy escuchando yo Ay, por fin Ahora se escucha, ¿no? Milagro dice Ana Me ha costado este tío Me ha costado este tío A ver si se escucha Creo que no se escucha el juego Zero gravity, area. You can jump pretty much anywhere in zero-g. Just aim at where you want to land and jump. Your rig will let you know if you can't jump to a location. Just aim at a safer surface and try again. Stop. Cómo es esto? El que yo sabe cómo es esto, eh? No, 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 no te pongas en el lugar ahí. Va, oye, sí. Pris. Eh, ¿qué pasó? Se... Ay, joder, no otra vez. ¿Qué pasa con esta cosa? Se está labiando mucho. Ya, listo, volví. ¿Me escucha? O me escucha, o no me escucha. No... ¿Me escuchan o no? No hay una cosa. Jejeje. Ay. No entiendo como es esta puerta. Es que se me estaba buggeando el directo este. Se me estaba buggeando esta aplicación. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. Hey vandal, hay otro algo cerca de la sinala. Cierto. Ehh... Ehh... Uso ajustes para la técnica que me voy impresionando Oye, me falta más... Que cuidado en el momento... Oye... 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 T babysério... Oye... 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 ... Oh, justé. Estás mucho en vivo. Ustedes son traviesos, eh. Eh... Arrrr... Arrrrrr... Arrrrr! Arrrrrrrrr! Arrrrrr... Arrrg! Ok, ya está bien, ya lo vi con contacto, aunque fue muy rápido que se buscaba. Ok, ya está bien, ya está bien, ya está bien. Ok, 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 ya está bien. Ya vi los mensajes y esas cosas. Ok, ya está bien. 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 Difícil. Iniciando lockdown. Cada vez que se viene, se viene una jodida pelea, cada vez que vienen estos. ¡Vamos! ¡Vamos! Quarantine lockdown lifted. ¡Vamos! Quarantine lockdown initiated. ¡Vamos! ¡No para esto! ¡Ok! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Que me la como todita, todita, todita Que me la como todita, 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 todita , todita, todita ¡Gracias! 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 Hola, Cote. No, esto es Invencionario. People are starting to panic over here in the public sector, Vandal. Are you still en route? I'm not exactly taking a vacation over here either, Tyler. But yes, I'm still heading for the possible tube. How long do I have? It's impossible to say, but speed is a via... Don't let anyone stop you. This is the most important day of your life. So, no pressure then. I've got to go. I've got to go. I've got to go. I've got to go. ¡Suscríbete! 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 That should do it. 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 ¡Gracias! 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 ¡Era demasiado! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Gracias! 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 Y pasamos este capítulo a fin Ok ¿Qué le sucede a Fén? Bueno Voy a dejar el idiote hasta aquí Y nos vemos Hasta la próxima Chao